¡Muy buenas gente! Si te soy Cambridge, bueno, hoy estamos en un gameplay de Naruto Ultimate Injustice Uncuentro, y señor, vamos allá, estamos en un capítulo de Aprendiendo a Jugar Online Y en el capítulo de hoy, chicos, os traigo un combo bastante, bastante guay, es muy visual, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánta vida quita, porque es que, sinceramente, no lo sé Pero yo creo que quita, quita bastante, ¿no? A ver... Este es el combo, básicamente, y vamos a ver la vida que quita, yo creo que quita una barra Así que, joder, me ha salido a la primera, sinceramente, no me lo esperaba, pero bueno, a ver, joder, yo creo que sí quita una barra Quizás un poquito menos, confirmamos, confirmamos, quita un poquito menos que una barra, pero al fin y al cabo es una barra, ¿no? Así que, bueno, en fin, vamos allá con lo que viene siendo la explicación de este combo Como podéis ver, es un combo con personajes de Rato Boruto, ¿vale, chicos? Quiero enseñaros así, en los próximos capítulos, más combos con estos personajes ¿De acuerdo? Así que, bueno, tenemos que utilizar, para empezar, a Boruto, ¿no? El de la... Bueno, yo me escojo el de la chaqueta de Naruto También podéis cogeros el normal, ¿no? Que tiene, digamos, el mismo moveset Y luego de apoyo necesitaremos a Pain y a Mitsuki, ¿de acuerdo, chicos? Así que, nada, el combo es relativamente sencillo, fácil de aprender, por así decirlo Quizás os cueste un poquito clavarlo en el online Pero, bueno, como os dije también en el vídeo anterior, si os sale en el online Simplemente grabadlo, ya sea, yo que sé, con la cámara, con la capturadora de la Play O con lo que sea Y, yo que sé, mandármelo por Twitter o subirlo a YouTube y decídmelo Porque a mí me encanta ver cómo salen estas cosas, ¿de acuerdo, chicos? Así que, bueno, vamos allá sin más dilación con la explicación de este combillo, ¿vale? Tenemos que empezar haciendo el combo hacia abajo de este Boruto, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando lo estampa contra el suelo aquí, que es donde también este Boruto tiene el inclin Tenemos que cambiar rápidamente a Pain Y una vez hemos cambiado a Pain, tenemos que hacer el Tilt, ¿de acuerdo? El Tilt ya sabéis que es inclinar la palanquita izquierda hacia un lado y darle a Redonda, ¿de acuerdo? Así que, bueno, para empezar sería algo así, combo hacia abajo Y, importante, se me olvidó deciroslo, tenéis que saltar Al menos yo lo hago así para que me salga Tenéis que saltar hacia delante, ¿de acuerdo? No hacia atrás Entonces, combo hacia abajo Saltamos hacia atrás, cambiamos a Pain y hacemos el Tilt, ¿vale, chicos? Quizás ahí tendría que haber mejorado un poco el timing Pero yo creo que habría salido igual Entonces, ¿qué hacemos? Una vez hemos hecho el Tilt de Pain Cambiamos rápidamente a Mitsuki Y hacemos el Ogi, ¿de acuerdo, chicos? No es nada del otro mundo Yo creo que es relativamente sencillo Así que vamos a probar a hacerlo Antes me ha salido a la primera O sea que, ahí está Y luego, plus el Ogi de Mitsuki Y quitaremos bastante, bastante vida A ver, dentro de lo que cabe Ahora mismo, si no nos ponemos a Karin de personaje Si no nos ponemos a Karin de apoyo No podemos quitar la misma vida Que, perdón, que quitábamos antes de la actualización, ¿no? Ya que ahora, bueno, como sabéis Han nerfeado bastantes cosas Como por ejemplo El inclin de este hombre Que ni siquiera me sale O sea ¿Por qué básicamente ya no rebota tanto contra el suelo? En fin Han cambiado un par de cosas Y este combo, digamos Que es uno de los más guays Por así decirlo Que quitan bastante, bastante vida Y son sencillos de hacer ¿Vale, chicos? Así que, bueno Una vez explicado esto Os dejo con la demostración en online Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejad manita arriba Que eso, de verdad Me anima muchísimo A seguir trayéndoos nuevos combos Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Solo Solo